La Navidad La Navidad El tiempo no regresa, se va y no vuelve más, brindo por el amor, es Navidad Lágrimas y penas van quedando atrás, la magia de la Navidad te va a llegar Es un día de esperanza, amor y paz, porque llegó la Navidad Lágrimas y penas van quedando atrás, la magia de la Navidad te va a llegar Día de esperanza, amor y paz, es Navidad Llegó la Navidad y la felicidad, se escuchan cascabeles de alegría Es tiempo de soñar, que el amor va a llegar, trayéndote un milagro cada día Llegó la Navidad, es tiempo de cambiar, es época de unir los corazones Hay cosas del pasado, que quisieras olvidar, es tiempo para amar, también de perdonar El tiempo no regresa, se va y no vuelve más, brindo por el amor, es Navidad Lágrimas y penas van quedando atrás, la magia de la Navidad te va a llegar Es un día de esperanza, amor y paz, porque llegó la Navidad Lágrimas y penas van quedando atrás, la magia del amor te va a llevar Día de esperanza, amor y paz, es Navidad La Navidad, la Navidad, la Navidad